El club deportivo Tenerife ha dejado muy buenas sensaciones en el último encuentro de pretemporada disputado en tierras peninsulares. Los de Oscar Cano se impusieron 1-3 al club deportivo Eldense. Gianni Senazzi abrió el marcador a los 39 minutos de juego. El atacante estuvo muy atento para rematar un centro de Álex Cantero. Y con el 0-1 se llegó a la segunda mitad. Cano movió el banquillo y Henry Gallego dio un paso al frente con un doblete en tan solo 7 minutos. El delantero catalán dejó claro que su olfato goleador sigue intacto, con un disparo de primeras y luego buscando un remate al segundo palo. Poco después Sergio Ortuño anotó el único tanto del Eldense para recortar distancias. Al final, victoria del club deportivo Tenerife antes de regresar a casa este domingo. Triunfo para coger moral, con la mente puesta en el próximo duelo, el trofeo Teide ante el Real Madrid Castilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!